¿Por qué te portas así después de tanto tiempo? ¿Cómo es posible que no? ¿Te acuerdas de lo nuestro? Seguramente que al tenerme enfrente muy dentro moría Por sacar del fondo de tu piel besos que me debías ¿De qué te vale fingir si tu cuerpo no miente? Sé que vuelvo a sentir ese dolor de siempre Porque en tus ojos pude ver el fuego que en mi pecho ardía Si te toco puedo imaginarme lo que pasaría Si tú te atreves, te daría razones para devolverme Esa boca que fue mía Y piel con piel a la medida Mamar los galones escondidas Si te atreves a tenerte Mi nombre te recorrería el cuerpo entero para siempre Y hoy que estamos frente a frente Tu piel me enseñaría a quererte Si tú te atreves Si tú te atreves Si tú te atreves a tener la vista La verdad yo sí Y háblame de ti Cuéntame tus sueños si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento Si tú te atreves a tener la vista Y ahora está ocupado Porque en mí yo creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Y háblame de ti Ojalá me diga que está disponible Solo para mí Y... DJ Elio Vidal Acaba de llegar al baile Sentir así No le temo a más nada Tres a dos y no seré tan feliz En un pacto de amor A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Estoy feliz en tus manos De buena mujer Seré tu amigo Estés donde estés Seré tu fuerza cuando pierdas la fe Y en el momento en que el defecto aparece No le demos más vueltas Abrázate a mí Sentir ¿Quién define el sentir? Con palabras exactas Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo Fui correspondiente Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de la extinción Después queda serena Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás De ningún otro lugar No puedo esperar Ya quiero tenerte Tomarte la mano Y llevarte a bailar Los días sin ti Me saben a muerte Son tragos amargos De cruel soledad Quiero que esta noche Te quedes conmigo Llenos de pasión Déjanos llevar Amame Dame tu locura Y bésame No me tengas miedo Muérdeme Sabes que te quiero Entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuya Corazón No Amame Dame tu locura Y bésame No me tengas miedo No muérdeme Sabes que te quiero Entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuya Corazón Música DJ Elliot Vidal Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca es tanto así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan de alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Si te enredas por las noches En tus historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Porque como pasó, pero tú eres importante Sé en mi vida Solo sé que el amor que te doy Es puro y sincero Y es que por tu amor me muero Quédate conmigo que te necesito No te vayas mami, por favor, te lo suplico Que me vas a matar Que me vas a matar, muchacha Tú me vas a dar lo mucho que yo te quiero Lo que yo te doy es un amor puro y sincero Si me dejas me muero No te vayas mami, por favor, te lo suplico